Empezamos con el primer acuerdo que tuvimos con el Comité Paralímpico Español aquí en España. Eso pasó en 2008 para ser patrocinadores y ofrecerles el servicio médico al equipo paralímpico español. Y ese modelo se ha replicado ya en varios países. Tenemos acuerdos con comités paralímpicos locales en Chile, en México, en Reino Unido, en Australia y en Hong Kong, diría que también. En Polonia también. Con lo cual ese modelo ya se ha replicado y tenemos ese apoyo al deporte paralímpico en todos esos países. Y de ahí pueden surgir más cosas, estoy segura.